Estos son los puestos y contratos que enlazan a Uclíes Torres con el gobierno de Gustavo Petro. El cacique del Clan Torres está en la mira de la Fiscalía tras el salpicado por Nicolás Petro en la presunta financiación irregular de la campaña. El ventilador que hace una semana prendió Nicolás Petro Burgos despejó las dudas y ratificó los indicios que desde meses atrás existían sobre el rol que jugó el denominado Plan Torres de la costa atlántica en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hoy las miradas están puestas sobre la cabeza del grupo El Empresario Euclides Torres, su participación e influencia en el gobierno del cambio. Si bien ya son conocidas las conexiones políticas de Torres con el petrismo de la mano del ex embajador Armando Benedetti y que inclusive le permitieron poner a uno de los suyos en la lista del pacto histórico, el hoy senador Pedro Flores comienza a hacerse visible también su injerencia en ciertas entidades del gobierno. Además de influencia a través de puestos y cuotas burocráticas, el dominio de Plant Torres estaría concentrado en millonarios contratos con el Estado a través de sus decenas de empresas. Justamente allí se orientan ahora las investigaciones de la Fiscalía para poner al descubierto presuntas irregularidades relacionadas con votos y platas a cambio de contratos y puestos. Una revisión realizada por este diario da cuenta en las conexiones, enlaces y participaciones de empresas vinculadas a Uclides Torres con varios organismos estatales. Quizá uno de los casos más visibles que va al descubierto en diciembre pasado cuando el diario El Tiempo denunció lobby que estaría ejerciendo un grupo empresarial sobre el código electoral y un artículo que buscaba que le cayera en la registraduría la exclusividad de hacer la identificación digital y la firma digital a través de biometría o sistemas de autenticación. De por medio había jugosos negocios de contratación y sobresalió la influencia de la empresa de gestión de seguridad electrónica S.A., cuyo gerente general es el empresario español Álvaro de Borja Carreras Amboros, nada menos que el yerno de Uclides Torres. Todos los temas de auditoría aprobados en el código son para Uclides. Estuvieron detrás de la redacción de varios artículos. Le metieron la mano también a la autenticación digital. Se habla de que pudieron tener participación de las máquinas para el voto electrónico, cuya implementación, según el Ministerio de Hacienda, costaría entre 8 y 9 billones. Los negocios de tecnologías electorales estaban enlocados con Uclides, aseguró al colombiano, una congresista al tanto del proyecto que revisa la Corte Constitucional. Justamente, al rastrar la injerencia del GSE, este diario pudo constatar que, en mayo pasado y a través de contratación directa, la Agencia Nacional Digital, una entidad adscrita al Ministerio TIC, firmó un contrato por tres meses con esa firma por un valor de 218 millones para adquirir servicios de certificación digital. Pero no es todo. En 2019, en medio de una investigación de la Superintendencia de Industria Comercio de Comercio, SIG, alrededor de un presunto cartel empresarial en centros de reconocimiento de conductores, resultaron salpicadas empresas vinculadas a Torres, entre ellas GSE. De hecho, el proceso demostró que la compañía estaba bajo la sombrilla de un grupo denominado Symmetric, dominado por Euclides Torres. Desde 2018 hubo denuncias por supuesto direccionamiento de contratos en la FIDU previsora con su puesta en gerencia del entonces senador Armando Benedetti. Además, este diario encontró que en enero de 2022 y durante 11 meses, Symmetric contrató con la estatal positiva a compañía de seguros para implementar actividades de asesoría técnica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El valor fue de 504 millones de pesos. Paradójicamente, como denunció la emisora W Radio en marzo, la SIG hoy estaría bajo la influencia de Torres a través del abogado Jairo Rubio Escobar, el jefe de la entidad y quien defendió al empresario en el caso de la cartelización. Al parecer, en algunas dependencias, como la protección al consumidor o asuntos jurisdiccionales, estarían fichas de la cuerda de Rubio y por ahí derechos de Torres. Incluso los tentáculos se extenderían hasta otra superintendencia, la de salud, clave en momentos en los que Petro tramitaba su reforma. Allí está a la cabeza el superintendente Ulagi Beltrán López, quien ha sido relacionado con Benedetti y el plan Torres. Pese a haber salido de la dirección del hospital Cádiz de Barranquilla, con los procesos fiscales en su contra, el tránsito puesto en una entidad que no solo vigila a la EPS, sino que puede liquidarlas. No puede pasar por alto, además, que el hermano de Luis Torres, Dolce y Torres del Partido Liberal, pero del ala petrista, pues ha picado el ramillete de congresistas que habrían obtenido puestos en el fondo del ahorro a cambio y supuestamente apoyar las reformas del gobierno. Todas estas conexiones, vínculos y tentáculos están hoy en la mira de la Fiscalía, que considera decisivo el papel que jugó Torres y su red. Se trata en la pista a seguir para revelar las aparentes ilegalidades y dar claridades alrededor de los 15 mil millones que dejó al descubierto Benedetti. El rastro del plan Torres. El plan Torres edificó su emporio empresarial en la costa a punta de la prestación de servicio de alumbrado público y, a partir de allí, extendió su influencia a la política de la mano de diputados y congresistas. Al parecer, el grupo aterrizó en la campaña Petro en la mano del ex senador Benedetti, quien, en una indagatoria ante la Corte Suprema en 2021, admitió que sostenía una relación fraternal y de confianza con Euclides Torres. Aunque ha negado cualquier tipo de vinculación con la campaña presidencial, se presume que Torres sería uno de sus financiadores no declarados. Se le señala hasta de aportar plata y logística para eventos del entonces candidato en la costa, entre ellas, la recordada tarima en forma de B.